Yo estoy aquí para saber que tarde o temprano va a llegar una ola y que yo voy a coger esa ola Yo tengo un plan y mi plan es tener paciencia Yo no vendo comedia aquí y ahora yo vendo fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video